¡Aaaaaaah! La descarga te la voy a dejar Lo subí por Mega Upload Y te la voy a dejar Y el enlace Está en el blog La dirección del blog El enlace de dirección del blog Está en la descripción del video Ahí encontrarás unas cosas Que otras Bueno este Aquí les dejo este programa Que es muy útil Y que les va a servir Y les dire las alertas Que tiene Sobre este programa Bueno el programa no Sino que uno lo puede hacer Errores Este La descarga de este convertidor Este De un gigabyte A dos gigabyte Este se los dejo en el blog La descarga está en el blog Y este video lo dejo para el blog O sea todo para el blog Y son bienvenidos al blog Los que quieran Este Bien Empecemos Una vez ya descargado Por Mega Upload Allá Ahí sería la descarga En Mega Upload Y entonces Le dan Guardar en el escritorio Desaparecerá esta Carpeta De esta carpeta Esta Comprimida Está comprimida En WinRack Entonces le dan Extraer O le dan abrir Y Lo sacan este Al escritorio Entonces Pero primero este O cualquiera de las dos Este Meten su USB de un gigabyte O su Como se dirán Su CD card De un gigabyte Que también funciona Que es que Que yo tengo Tengo dos aquí Bueno O sea acá Este Este de un gigabyte Que vieron la imagen La memoria de un gigabyte Que es este La que tiene Es de color amarillo Con negro Entonces Este es la de Digital Video Es Es La de azul Este de un gigabyte Este Este es USB Y este es SIM card Se puede decir Un Y este A mi me funcionó Como pueden ver Este ya Te calé con este Con el SIM card De un gigabyte Y hasta ahora Tiene dos gigabyte Entonces Y este no No tiene Un gigabyte No tiene dos gigabyte No tiene uno Se puede decir Entonces Vamos a Sacar El El Digital Video Que ya Yo ya lo convertí Y Y bueno Se lo saco Ya Ya vieron Que tiene Más de Un gigabyte Y allá Aparece Un gigabyte Tiene El nombre Entonces Dejamos El de USB Con Un gigabyte Entonces Vamos a hacer Esto Ya una web Puesta Aquí Ya insertado Entonces Vamos a Dar Doble Aquí Clic Para abrir El programa Entonces Bueno Entonces Aquí Está Ya lo abrimos Le doble Clic Aquí O un clic Como Como pueden ver Tiene 949 O sea Más o menos Un gigabyte O Este Un gigabyte Entonces Aquí vamos a Lejir Por si no No aparece Ahí Refrescar Refrescar Es que Se devuelva Donde Estaban Emisión Entonces Está en el F Es el F Vamos a Dar Fix Este Si Esperamos A que Lo Converta A 2 Gigabyte Veramos A ver Si funciona Entonces Ya nos Dice Que Ya está Convertido A 2 Gigabyte Entonces Aquí Nos dice Que Saque El UCB Y Vuelvelo A meter O El Card Este Entonces Lo que vamos A hacer Déjame Lo saco Ya se Cerró Ahora si Lo saco Bueno Ya ves Una Ya Ya que Nos dijeron Que Lo sacáramos Mentiramos Para que Ya pueden Ver Este Que Tiene Más De Un Gigabyte Ok Entonces Eso Significa Si No Funciono Ahora Ya no es De Un Gigabyte Ahora es De Dos Gigabyte Entonces La De Un Gigabyte Que Era Vamos A Cambiar Nombre Ahora Es De Entonces Puede Hacer UCB De Un Gigabyte Digo De Dos Perdón Entonces Ya Sería Así Pues A Mi Si Me Survió Bueno Ahora Eso Sigue Todo Desde De Ahí Entonces Ahora Lo Siguiente Si Ya Una vez Hecho Esto En Tu Memoria Que Ya Convertiste De Un Gigabyte A Dos Gigabyte Más O Menos Este No Lo Dice Completo Pero Creo Que Si Este No Se Te Vaya Ocurrir En En Ninguna Manera Este O Por Razón O Error Formatearla Porque Se Te Va A Borrar Todo El Lo Si Lo Formateas Te Lo Vas A Bueno Vas A Quedar A De Un Gigabyte Como Lo Tenías Anteriormente Y Si Lo Formateas Ya No Se Va A Poder Convertir A Dos Gigabyte O Agregarle Un Poco Más De Memoria Como Le Hicimos Entonces Dice Sería La Razón El Error Ya No Te Va Servir Convertir Lo Ya No Vas A Convertir Lo Ya No Se Va Poder Pues Aunque Le Haga V V Veces Bueno Eso Yo Lo Digo Porque Yo Comité Ese Error De Formatearlo Ya Una Vez Hecho Esto No Se Por Mensadas No Poner No Por Mensadas A ver Si Si Pasaba Algo La Realidad Si Pasó O Así Que El Otro Memoria De Un Gigabyte Ya Solamente De Un Gigabyte Y Ya No Puedo Convertir Desgraciadamente Tan Contento Que Estaba La Reggae Así Que No Vayan A Regalar A Ustedes No Vayan A Formatearla Una Vez Ya Convertido Ok Esa Sería La Nota Este Bueno Espero Que Les Sirva Este Eso Sería Todo Como Puedan Ver Se Agregó Un Boco Más Aparte Que Era Un Gigabyte Se Agregó Algo Más Eso Sería Todo Entonces Este Aunque Aunque No Se No Se Como Se Dice No Se Aunque No Se Suscriban Al Nada Más Comenten Con Eso Estaría Bien Y Son Bienvenidos Al Blog De Aquí Ser Respira Todo .com Y Este En 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 La Descripción Del Video Del Video Y Hay Programas Unos Juegos Y Unas Otras Cosas Que Hay En El Blog Y Espero Que Les Agrade Y Hasta Luego Que Tengan Un Buen Día Y Que Les Vaya Bien A Todos Y Todas También Este Por Cierto Este Antes De Convertirlo De Un Gigabyte Dos Este Si Tienes Música O Imágenes O Algo Este Aguárdalos En El Escritorio Este Por Si Se Borran O Se El 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 El